¡Muy buenas, jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Tomb Raider. Lo habíamos dejado aquí en el anterior, así que es continuar. Comentarme qué os está pareciendo, espero que os está gustando. Quiero ver muchos comentarios. ¡Uy, una escenita! ¿Qué es esto? No soy tu enemigo. Ah, parece... Parece una copia de mí. ¡Qué chunga es, eh! Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la carcanta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¡Qué guay! Aquí voy a tener más enemigos. ¿Y se ha pirado? Pues nada, chica. Me ha dejado tirado. Bueno. Nuevo campamento. Tenemos otro punto de habilidad. Vamos a ver de cazadora porque no tenemos nada. Ganar la posibilidad de recuperar las flechas al saquear los enemigos. Durante décadas, tal vez siglos. Aumenta la munición saqueada de los enemigos. Los animales brillan cuando usan su sitio de su vivencia. Y esto. Fuera de lugar en el imperio bizantino. Bueno, vamos a ver... Supervidente, que me interesa un poquito más. ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Vale. Fabrica bombas expositivas a partir de garrafas rojas y minas de guardo. Me temo que sean quienes sean. Este me gusta. Fabrica minas de proximidad a partir de walkie-talkies que encuentres por el mundo y que recoges a los enemigos abatidos. La mina de proximidad una vez lanzada, traerá a los enemigos cercanos hacia ello y cuando esté próximo se explotará. Eso está chulo. Investigaremos cómo se hace. Bueno. De momento vamos bien. Resumen de la región. ¿Vale? Dios, es enorme. Aquí había visto algo al venir. Vale. Vale, tenemos una tirolina, campamento... Pues... Let's go. Vale. Ahí he visto algo también. A ver, por aquí no puedo hacer nada. Y aquí al árbol sí que puedo saltar. ¿Para qué? Ah, que puedo subir arriba otra vez. Vale, puedo subir... No sé si... Quiero... Quiero verlo, ¿eh? Si es el mismo sitio. Por si acaso, si es el de la tirolina. Vale. O sea que podemos volver a subir aquí si es necesario. ¡Voy! Bueno, no marimos. No pasa nada. A ver. Se me ha escapado la flecha, pero bueno. Vale. Pues no le matamos. Hagan a saber que hay por aquí. Vale. Uy, aquí hay como un pasadizo, ¿no? Vale. Mapa actualizado. Punto de interés revelado. ¿Qué es esto? Vale. Pues vamos a hacerlo. Desafíos. Explora la cueva en la asalación soviética. Vale. Vale. Yo todo lo que sea ganar experiencia... Vamos. Bien. Vale. Eh... Aquí hay otra mena. Estas. Vale. Por aquí ya no hay nada. Venga. Qué chulo está, ¿eh? Me encanta este juego. Me encanta, me encanta. Moneditas. Vale. Este es un mural. Vale. Bueno, nos bajamos. Tenemos dos posibilidades. Vale. Aquí hay bastantes cosas, ¿no? Vale. Vale. De momento no hay nada por aquí. Yo no sé si puedo saltar al otro lado. Sí puedo. Vale. Más minerales. Ah. Vale. Y ahí hay... Me tengo que dar más veces. Siempre se me olvida. Y un documentito. Bien. Experiencia. Perfecto. Aquí no hay nada. Vamos a ver por abajo qué hay. Qué rico, ¿no? Aquí hay muchas cositas. Setitas. Monedas. Y recursos. Vale. No hay nada más, ¿no? No puedo seguir subiendo. Ni nada. Vale. 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 Pues entonces ya sí que nos podemos... A ver. Por aquí es por donde habíamos venido. Vale. Lo que hay aquí. Yo no sé si me estoy repitiendo o voy bien. ¿Puedo seguir subiendo por aquí? Ah, bueno. A ver. Esto me lo había dejado. Esto por aquí. Vamos. No parece que haya nada más por aquí, ¿no? Por arriba nada. Por aquí es por donde hemos venido. Vale. Bueno, pues esto ya está investigado. Por aquí no había nada. ¿Vale? Es un poco liosa esta cueva, pero bueno. Vale. Mapa actualizado. Conseguimos esto. El tesoro de la cripta. El tesoro de la cripta. Pieza de arco antiguo. Se encontrará cuatro. Tres mil créditos ganados. Aquí hay más cosas. Bien. Vale. Pues en principio esto está. La cripta ya está conseguida. Pues vamos a ver cómo salimos de aquí. Todo hecho. Y el desafío ese no sé qué habría que hacer. Ya lo investigaremos. Ah, vale. Que es una de cinco cuevas exploradas. Vale. Pues a ver. ¿Por dónde tendremos que salir? Vale. Por aquí es por donde estábamos antes. No sé si se sale por el mismo sitio que se entra. Puede ser, ¿no? Pues vamos a verlo de todas formas. Vale. Vale. Bueno, vamos a salir por... A lo mejor había otra salida, pero hemos decidido salir por el mismo sitio. Ya continuamos un poco. Yo creo que vamos bien. Aquí hay un cadáver. Ahora no puedo hacer nada por él. Bueno. Documento 2. Del mapa. Así que perfecto. Se oye como una radio ya. Vale. Vale. Podemos distraer con objetos. Aquí no nos dejamos nada. Muerte silenciosa. Nunca había visto nada así. Puto tarado. Mira que lanzarse contra tres hombres armados con una chef. No sé cómo. Un momento. Voy a mirar. Comprendido. Vale. A este nos lo vamos a cargar así. Y a ese también. Oye, pues perfecto, ¿no? Oye. Qué maravilla, ¿no? Cómo lo hemos hecho, ¿no? Vale. Vamos a conseguir todos los recursos que podemos. Yo no sé por qué creo flechas y luego realmente... Vale. Aquí no puedo subir. Me falta algo por aquí. Una botella. Pásame la botella. Vale. A ver. Yo creo que esto es muy amplio como para que solo haya esto. Mira, yo he ido dando al cuadrado y aquí tenemos un suministro. Vale. O sea, un alijo de supervivencia. Perfecto. A ver. Pues sí, ya está, ¿no? Sí. Vámonos. Están llegando más. Están llegando más. Vamos a por ellos. Vale, Gatia. De un agosto a otro. Vale. Vamos a coger esto que es importante. Y más madera. ¿Vale? Permítanos perderla. Hace unos cuantos minutos que no oigo disparo. Vale. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la misión. Estamos solos. Vale. Vamos a ver qué rutina tienen. Ahí, un palo. Que no sé si puedo hacer algo con él. Vale, los rojos que se ven entre ellos. ¿Vale? Ahora están todos viéndose. ¿Vale? Esos se están viendo entre ellos. Pero si a ti te pego un flechazo en la cabeza, ¿también me ves? Vale. Estás muerto. No sé si me van a dar tiempo a matar a ese. Yo creo que sí. ¿Vale? Bueno, todo baja silenciosas, ¿eh? O sea, no nos podemos quejar. ¿Vale? ¿Alguien ha visto? Vale. Perfecto. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Vale. Ahora sí que vamos a recolectar. Más restos. Por aquí había algo. Buah, estamos a full de recursos, ¿eh? ¿Vale? Y a ti también, que me faltabas. Vale. Pues por aquí creo que no nos estamos dejando nada. Bien. Todos muertos. Por aquí no hay nada. Bien, 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 bien. Pues bastante bien. Eso no lo puedo coger, estoy lleno. Vale. Documento. Y ahí tenemos un mural. Antes de que me viera. ¿Listo? Ah, que me han visto alguna. Sí, parece que sí. Ah, vale. Ya te he visto. Disparito en la cabeza. Y yo creo que ya sí que puedo leer esto. Perfecto. Pues ya está. Ya soy casi un experto en ruso. Ruso, ruso. Vale. 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 A ver. Yo no sé si me estoy dejando algo. No, yo creo que está todo cogido. Perfecto. Bueno, vámonos. Quiero probarlo de hacer la bomba. La verdad que a este le he metido un tiraco en la cabeza. Increíble. Vale. Bueno. Cuando quieras, Lara, subes. Gracias. Bueno, pues no hay más caminos accesibles. Como siempre, quiere que nos caigamos. A ver, ¿que por ahí no puedo subir o qué? Ah, es por ahí. Vale. Bueno. Vale. No hay nada seguro ahí. No hay nada seguro ahí. Bueno. Vamos bastante bien. Por lo que parece. Por lo que parece. A ver. ¿Qué hago? Tenía flechas venenosas puestas. ¿Por qué? No tengo flechas de fuego. Bueno. Vale. No tengo flechas de fuego. Aquí hay una caja de restos. Estaba acostumbrado al otro, que era flechas de fuego. Tengo flechas venenosas. Lo voy a intentar una, eh. Dispárale. Lo habla, o sea, de sangre. Uy. Vamos a ver que hay por aquí. Vale. Bueno, ya tenemos pistolita, entonces. Perfecto. ¿Hala? Perfecto. Bueno. Te cojo. Antes de hablar contigo, socio, voy a coger todo. Lo tienen. Pisionero. Tienes que... Oh, no. No, no, no. Bueno, pues... Por aquí no puedo pasar. Sí, sí, sí puedo. A ver. ¿Qué es esto? No puedo. Vale. Falta equipo. Que requiere ganzúa. Vale. Pues ahí tendremos que volver cuando tengamos la ganzúa. ¿Veis? Ya empezamos. Vale. Bueno. Uh, si tenemos cambiar de arma. Ah, sí, pero no tengo esas armas. Ah, esas armas. Vale. Aunque voy a ir con el arco. ¡Ostras! Bueno, está chula la pantalla, eh. Me está gustando, me está gustando. ¡Ostras! Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, no. No. No, nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? ¡Ostras! Tranquilo. Tranquilo. ¡Ostras! 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 Bueno. Pues muy bien, Sofía. Vale. Pues me tendré que cargar a todos estos. Vale. Estos se están viendo entre ellos. Me cargo a este. Más pérdidas tras ese ataque. Vale. Vale. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. Vale. Eso todavía no me ve. Si ha desmontado el acoplamiento. ¿Me echas una mano? Sí, claro. Vale. No sé si me han visto o no. Creo que no. Vale. Vamos a cargarnos al de arriba primero. No veo más fusibles por aquí. Genial. Oye, pues muy bien, ¿eh? Mira, a ver si quemo esto. ¡Ole! Me quemo, que me quemo. Vale. ¡Ostras! Que no he visto a este. Vale. No se me olvida que tengo que hacer esto. Venga. Vale. Es que me quemo por ahí. No me estoy recuperando, ¿eh? De la vida. ¿No tiene una granada o qué? No se parece, ¿no? Vale. Pues esos están muertos. ¿Qué hay aquí? No puedo. Son balas. ¿Esto qué es? Recursos. Esto sí. Pues nada. Vamos. ¡Hala! Bien. Vamos a aprender un poquito más de rutsu. Vale. Oye, pues bastante bien, ¿eh? Ahora puedes traduzir ruso de nivel 2. Joder, qué maravilla. Venga. Nuevo campamento. Estación de tren. Genial. Vamos a ver. Tenemos la posibilidad de una habilidad. Vamos a ver. Lo que recibe menos daños me gusta. Lo que pasa es que tengo que ya de hacer aquí alguno. Disparar hasta dos fechas. Bueno, vamos a ver. Vale. Inventario. Aquí, ¿qué tenemos? Vale. Vamos a ver esto. Vale. Bolsa de piel de broche que puede contener muchas balas. Aumenta la capacidad. Vale. Este es el fusil. Vale. Armas. No es útil ganarme la confianza de ti. Tenemos arco, pistola, piolet. El piolet lo podemos mejorar. Sí. Bastante. Tenemos que conseguir piel ese. ¿Vale? Vale. Vamos a ver por aquí. La pistola. Tenemos bastante. Y aquí en trajes. En trajes. Tenemos algunos que hemos cambiado. Y podemos... O sea, esta a ver. Chaqueta de piel de oso adornada con carne. Bonificada. Se reduce el daño procedente de animales depredadores. Reduce el daño de fuego griego. A veces disparar flecha no recibe el recuento de munición disponible. Si no me interesa. Se da más sencilla. Esto es lo que tengo. Aumenta la capacidad de carga de la munición especial. A veces disparar balas y cartuchos no... Eso no está mal, ¿eh? Reduce el tiempo para que comience a regenerarse la solución. Este me gusta más. Como mola, ¿no? Probabilidad de no consumir recursos con la nueva coronación. Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Aumento de radio de daño. Esta es la flusiva. Lo que pasa es que se está muriendo decidida, pobre. ¿No? Bueno, el otro me gustaba, ¿eh? Para que veáis que hemos desbloqueado. Bueno, jugones, ¿qué vamos a hacer ahora? Como veis, todavía queda muchísimo mapa. Este mapa es muy largo. Acabamos de llegar como a un punto intermedio. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Para que no hacer vídeos muy largos. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo con lo que resta de la pantalla. Además, según he leído, habría que volver. Voy a volver aquí en varias ocasiones. Vamos a ver si podemos matar al conejito de los narices. Habría que volver en esta zona en varias ocasiones. A ver. Ah, que no aguanta. No es que lo dispare yo. Vale. A ver, conejito. Que parece que quieres morir. Ha desaparecido. Bueno. Lo dicho. Que habría que volver aquí. Que no es únicamente. O sea, las instalaciones se vuelven. Hay muchísimo por completar. Y habéis visto que hay una puerta con cancilla que no hemos podido abrir. Así que nada, Juanes. Lo de siempre. Decidme todo por comentarios. Cualquier duda. Qué os está apareciendo. Darme ideas. Lo que necesitéis. Recordad que cuando lleguemos a 2.500 seguidores. Vamos a empezar a hacer las grabaciones en directo con cámara. ¿Vale? O sea, será la bonificación. Y nada. Que un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis darle a like. Compartir. Y suscribiros. ¡Suscribiros!